Yo fui tan feliz y no sabía De saberlo nunca haría un mal así Dejando tu amor acabar Ahora, cada cual va por su lado Y mi corazón dañado Sufre tanto pues no sabe dónde estás Yo siento pena por los dos Por lo que fuimos y después Por lo que somos y dejamos ya de ser Yo siento rabia por los dos Y el odio aquel que me cego Es del amor que por ti vive aquí en mi ser De los dos, ¿quién volverá primero? ¿Quién habló lo verdadero cuando juntos decidimos acabar? ¿Quién podrá ya ser feliz de nuevo? ¿Cuál será siempre acusado de ser bobo? Por la gente, ¿quién será? Yo siento pena por los dos Por lo que fuimos y después Por lo que somos y dejamos ya de ser Yo siento rabia por los dos Y el odio aquel que me cego Es del amor que por ti vive aquí en mi ser Yo siento rabia por los dos Y el odio aquel que me cego Es del amor que por ti vive aquí en mi ser